Chubachubá, no hay niña, chubachubá Hola extraño Parece que fue ayer cuando te miré Junto a mí, sí Parece que fue ayer Chubachubá, no hay niña, chubachubá Parece que fue ayer No, no quiero acordarme que Que te fuiste sin decirme adiós Sola quedé sin tu amor, sí Parece que fue ayer Chubachubá, no hay niña, chubachubá Parece que fue ayer Todo pasa así Por creer Pero olvidé Y ya no quiero amar Gracias hoy a tu amor que se fue Y cerró mi corazón Parece que fue ayer Parece que fue ayer Chuyó Chuyó Oh no Oh no Oh no Chuyó 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 Juyó Chuyó